Redoblar la seguridad con policías y militares es la decisión que se tomó en la reunión de autoridades que se realizó en la sala de crisis del ECU 911 la noche de este martes tras los hechos registrados en el cantón Camilo Ponce Enríquez donde un empresario minero fue asesinado tras un ataque armado Este momento están dispuestos como 150 personas directamente que están atendiendo obviamente con las unidades también operativas, unidades logísticas Todo el despliegue es con inteligencia militar, inteligencia policial como ustedes saben son zonas con mapas de calor bastante fuertes el sector minero es realmente uno de los sectores más delicados por todo lo que implica La situación en este cantón Azuayo se volvió crítica según el reporte oficial una camioneta fue quemada y un camión atacado Pérdidas materiales sí, pero más heridos no por ejemplo es la incineración de una camioneta tenemos un camión también que fue agredido pero tengo entendido que el camión no pasó a situación mayor ¿Hay un bus también que está circulando en redes sociales? El bus que estaba precisamente, eso se está en investigación para ver si corresponden las imágenes netamente a lo acontecido el día de hoy Después de lo ocurrido las autoridades a nivel nacional serán las que determinan si es necesario declarar la emergencia en la zona minera que fue atacada Se está analizando esta delicada situación en la cual la determinación directamente lo harán ya los organismos superiores Iván Rodríguez, Unción Televisión